El destino me puso en su vida La tentación marcó en mí una salida Que provoca seducción, me transporta a su interior Dos almas que se funden al sentir tanto calor La tienes a tu lado, de repente ya no está Te pega un espejismo con su imagen tan sensual Te lleva tras sus pasos peligrosos y se vuelve a ir Te clausura con su encanto sin poderte resistir Te clausura con su encanto sin poderte resistir Provócame y haz que tu mirada cruce en mí Provócame con tu tranquilación calmar mi ser Provócame y déjame cruzar tu piel perdiéndome Provócame, se acabará mi vida al sentirte amor La tienes a tu lado, de repente ya no está La tienes a tu lado, de repente ya no está Te clausura con su imagen tan sensual Te lleva tras sus pasos peligrosos y se vuelve a ir Te clausura con su encanto sin poderte resistir Te clausura con su encanto sin poderte resistir Provócame y haz que tu mirada cruce en mí Provócame con tu tranquilación calmar mi ser Provócame y haz que tu mirada cruce en mí Y déjame cruzar tu piel perdiéndome Provócame, se acabará mi vida al sentirte Provócame, se acabará mi vida al sentirte Y déjame cruzar tu piel perdiéndome Provócame, se acabará mi vida al sentirte